Hola a todos, aquí la parte 4 del episodio 3 En camino en peligro Desde The Walking Dead, segunda temporada Bien, parece ser que Este podría ser el final Porque ya estaba a punto de salir Si ustedes vieron el video anterior Vieron Una cantidad de caminantes Que había afuera Esos caminantes van ahí directo Ya que pusimos la radiación Y bueno Lo dejé exactamente acá, sigamos Tenemos a Vin Ahora nuestro Oh Kenny Gracias por suscribirte ¡Suscríbete y esperad a fuera! Tenemos que ir. ¡Kenny, por favor! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! 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 ¡No hay un maestro que le guía a ti! ¡Clementine sabe exactamente qué me llama! ¡Vamos! ¡Vamos, Clem! ¡Vamos, Clem! ¡Vamos! ¡No! ¡No te voy a dejar ver esto! ¡No es tu decisión! ¡Vamos, chica! ¡No es miedo de mirar en el ojo! ¡Vamos con ese sentimiento que tienes ahora, Clementine! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la peña de la pen! ¡Vamos ver cuánto tiempo que durará! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos no ver nada! ¡Vamos! ¡Vamos de ti! ¡Vamos de esa veña! ¡Vamos a seguir mi voz! ¡Vamos a ti ahí! ¡Vamos una gran bambina de la peña! ¡Vamos a sacarte de tu miseria! ¡Vamos a ti ahí! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡No es como te lo queras cada segundo! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, ¡ay no! No, 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 no. Chamon. We got enough to worry about. Madre, no, we're never gonna make it through this. ¿Do you kidding me? If Ellum can handle it, you can. ¡Suscríbete! I thought they were coming from the south. They did. Looks like wearing the eye of it now. Pero podemos usar su sangre, o sea, usarla como a camuflaje. Eso, vamos. Eso mismo. Vamos ahora, no jodas. Te va a salvar. Oh, cabrón. Oh, cabrón. Alguien diga algo antes de empezar. Hey, hey, hey. No te piensas ni siquiera, mordrón. Te voy a terminar, ¿sabes? Te van a morder. Qué idiota. Vamos, Sara, por favor. Tenemos que hacerlo rápido. Están disparando. Están disparando. Mierda. 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 No. Mierda. Mierda. Oh, no. Oh, how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Not now, Derek. Damn it, where the fuck is Luke? They're all gonna die, Clementine. Don't let them pull you down with them. Thank you. Y bien, señores. Termine con el episodio 3. Y bueno, aparecen mis elecciones. Compasión. Ayudaste a Sarah con sus tareas. Tú y el 76% de los jugadores ayudaron a Sarah. Confianza. El constante warning sobre Luke. Tú y el 40% de los jugadores eligieron ocultar la presencia de Luke. Atruismo. Admitiste haber robado a Walkie Talkie. Tú y el 57% de los jugadores trataron de ocultar la verdad. Venganza. Miraste como Kenny mató a Carver. Tú y el 68% de los jugadores miraron. Riego. Le cortaste brazos a Sarita. Tú y el 17% de los jugadores mataron a los hombres que mordieron a Sarah. A Sarah. A Sarita. Bueno. Parece que esa última lesión... Fue muy mala. Pero si yo lo hubiera cortado, ella se hubiera desmayado. Y no solamente eso. Lo había gritado. Los caminantes lo habían atacado a ella. Creo que igual hice lo correcto. Pero había 50 y 50 ahí. Pero la mordieron. Así que ya es tarde para ella. O al menos que le cortemos el brazo. Y bueno. Este fue el episodio 3. El camino del peligro. Nada más que decir. Lo encontré buenísimo. Esta última parte. Lo escapamos. Rodeado de 100 y 1000 de caminantes. Increíble. Y bueno. Ahora sí. Nada más que decir. Me voy a despedir. Espero que les guste el episodio. Espero que les guste mis videos también. El like favorito para más. The Walking Dead. Segunda temporada. Este fue el episodio 3. En Caminos del Peligro. Seguimos en las redes sociales. Y los veremos. En el siguiente episodio. Que estaría siendo ya el penúltimo episodio. Bien. Me despido. Chao a todos.